Distribuidora Barak, estamos ubicados en el parqueadeo de los Plátanos. Distribuidora Barak, estamos ubicados en el parqueadeo de los Plátanos. Atención Cartagena, Abasurto llegó, Distribuidora Barak. Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar. Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga y mondongo. Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga. No se te olvides, estamos ubicados en Abasurto, en el parqueadero de los Plátanos. Somos Distribuidora Barak. La mejor opción para mercar en Cartagena está en Abasurto, en Distribuidora Barak. Visítanos, estamos ubicados en el parqueadero de los Plátanos. Distribuidora Barak, estamos ubicados en el parqueadero de los Plátanos. ¿No te alcanza el dinero para mercar? Te tengo la solución. Distribuidora Barak, los mejores precios para la canasta familiar. En Distribuidora Barak, a nuestros clientes le ofrecemos siempre lo mejor. Carne fría, al por mayor y de tal. Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga, pollo, pernil, cohete, bollito y queso. También tenemos aceite, salsa para carne, sal reprisal, panela, salsa bari, salsa pompeya, vinagreta, vainilla y frutos rojos. También tenemos arroz pesado y arroz en paca. Lo mejor para nuestros clientes está en Distribuidora Barak. Te esperamos en Abasurto, con la mejor economía para tu bolsillo. Distribuidora Barak, estamos ubicados en el parqueadero de los Plátanos. Distribuidora Barak, el mejor precio para la canasta familiar. ¿Estás buscando una economía para tu bolsillo? Te tengo la solución, Distribuidora Barak, el mejor precio para la canasta familiar. Aquí en Distribuidora Barak, el dinero te rinde, rinde que da gusto. Horario de atención al cliente, de lunes a lunes, de las 4 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Visítanos. Distribuidora Barak, estamos ubicados en el parqueadero de los Plátanos. En Distribuidora Barak, a nuestros clientes le ofrecemos siempre lo mejor. Carne fría, al por mayor y de tal, carne blandita, carne para guisar, costillas sobre barriga, pollo, pernil, cohete, bollito y queso. También tenemos aceite, salsa para carne, sal reprisal, panela, salsa bari, salsa pompeya, vinagreta, vainilla y frutos rojos. También tenemos arroz pesado y arroz en paca. Lo mejor para nuestros clientes está en Distribuidora Barak. Te esperamos en Basurto con la mejor economía para tu bolsillo. Distribuidora Barak, estamos ubicados en el parqueadero de los Plátanos. La economía está en la Distribuidora Barak. El queso, la panela, las carnes, los salchichones. Ven, visítanos para tener el gusto de atenderte. Atención Cartagena, a Basurto llegó, Distribuidora Barak. Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar. Carne blandita, carne para guisar, costillas sobre barriga y mondongo. Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga. No se te olvides, estamos ubicados en Basurto, en el parqueadero de los Plátanos. A Basurto llegó, Distribuidora Barak. Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar. Carne blandita, carne para guisar, costillas sobre barriga y mondongo. Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga. No se te olvides, estamos ubicados en Basurto, en el parqueadero de los Plátanos. Somos Distribuidora Barak. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a Distribuidora Barak. El mejor precio para la canasta familiar. ¿Estás buscando una economía para tu bolsillo? Te tengo la solución. Distribuidora Barak. El mejor precio para la canasta familiar. Distribuidora Barakар Distribuidora Barak. helped, unfortunately, disculpe ya que el auto esinnerén. Distribuidora Avarac, estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. Distribuidora Avarac, estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. La mejor opción para mercar en Cartagena está en Basurto, en Distribuidora Avarac, visítanos. Distribuidora Avarac, estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. Distribuidora Avarac, estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. Distribuidora Avarac, estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. Distribuidora Avarac, estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. La mejor opción para mercar en Cartagena está en Basurto, en Distribuidora Avarac, visítanos. La mejor opción para mercar en Batac, visítanos. Atención Cartagena, Abasurto llegó, distribuidora Barak Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga y mondongo Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga No se te olvides, estamos ubicados en Basurto, en el parqueadero de los plátanos Somos Distribuidora Barak Buenos días, buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a Distribuidora Barak El mejor precio para la canasta familiar ¿Estás buscando una economía para tu bolsillo? Te tengo la solución Distribuidora Barak El mejor precio para la canasta familiar Bienvenidos a la fiesta Distribuidora Barak Estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos Distribuidora Barak Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Atención Cartagena, Abasurto llegó, Distributor Abarac Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga y mondongo Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga No se te olvides, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Somos Distributor Abarac La mejor opción para mercar en Cartagena está en Basurto En Distributor Abarac, visítanos Estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Bienvenidos a la fiesta Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos No te alcanza el dinero para mercar, te tengo la solución Distributor Abarac, los mejores precios para la canasta familiar En Distributor Abarac, a nuestros clientes le ofrecemos siempre lo mejor Carne frías al por mayor y de tal Carne blandita, carne para guisar, costilla sobre barriga Pollo, pernil, cohete, bollito y queso También tenemos aceite, salsa para carne, sal reprisal, panela, salsa bari, salsa pompeya, vinagreta, vainilla y frutos rojos También tenemos arroz pesado y arroz en paca Lo mejor para nuestros clientes está en Distributor Abarac Te esperamos en Basurto con la mejor economía para tu bolsillo Distributor Abarac, estamos ubicados en el parqueadero de Los Plátanos Buenos días, buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos A Distributor Abarac, el mejor precio para la canasta familiar ¿Estás buscando una economía para tu bolsillo? Te tengo la solución Distribuidora Abarac, el mejor precio para la canasta familiar interesado Música 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 Aquí en Distribuidora Pará El dinero te rinde Rinde que da gusto Horario de atención al cliente De lunes a lunes De las 4 y media de la mañana Hasta las 3 de la tarde Visítanos Distribuidora Pará Estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos En Distribuidora Bará A nuestros clientes le ofrecemos siempre lo mejor Carne fría al por mayor y de tal Carne blandita, carne para guisar, costilla sobre barriga, pollo, pernil, cohete, bollito y queso También tenemos aceite, salsa para carne, sal reprisal, panela, salsa bari, salsa pompeya, vinagreta, vainilla y fruto rojo También tenemos arroz pesado y arroz en paca Lo mejor para nuestros clientes está en Distribuidora Bará Te esperamos en Basurto con la mejor economía para tu bolsillo Distribuidora Bará Estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos La economía está en la Distribuidora Bará El queso, la panela, las carnes, los salchichones Ven, visítanos para tener el gusto de atenderte Atención Cartagena A Basurto llegó Distribuidora Bará Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga y mondongo Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga No se te olvides, estamos ubicados en Basurto, en el parqueadero de los plátanos A Basurto llegó Distribuidora Bará Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga y mondongo Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga No se te olvides, estamos ubicados en Basurto, en el parqueadero de los plátanos Somos Distribuidora Bará Buenos días, buenas tardes Bienvenidos sean todas y todos A Distribuidora Bará El mejor precio para la canasta familiar ¿Estás buscando una economía para tu bolsillo? Te tengo la solución Distribuidora Bará El mejor precio para la canasta familiar ouchadero Bará Gracias por ver el video. La mejor opción para mercar en Cartagena está en Basurto, en Distribuidora Barat. Visítanos. Distribuidora Barat. Estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. Distribuidora Barat. Distribuidora Barat. Distribuidora Barat. Distribuidora Barat. Estamos ubicados en el parqueadero de los plátanos. La mejor opción para mercar en Cartagena está en Basurto, en Distribuidora Barat. Visítanos. Distribuidora Barat. Bienvenidos a la fiesta ¡Atención Cartagena! Abasurto llegó, distribuidora Barak Visítanos que tenemos los mejores precios para la canasta familiar Carne blandita, carne para guisar, costilla, sobre barriga y mondongo Chuletas, masa de cerdo, pollo, alitas, pechuga No se te olvides, estamos ubicados en Abasurto, en el parqueadero de los plátanos Somos Distribuidora Barak Buenos días, buenas tardes Bienvenidos sean todas y todos a Distribuidora Barak El mejor precio para la canasta familiar ¿Estás buscando una economía para tu bolsillo? ¡Te tengo la solución! Distribuidora Barak El mejor precio para la canasta familiar Bienvenidos a la fiesta Bienvenidos a la fiesta Bienvenidos a la fiesta